Más sueños no pude haber logrado, Dennis Bidot foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman en la segunda gala de Mira Quien Baila se conoció el nombre del primer participante eliminado, que fue nada más y nada menos que la modelo plus y si jueza de a nuestra belleza latina, Dennis Bidot. Tal como te contamos la semana pasada, Dennis había quedado nominada junto a el DASA en el reality de los domingos de Univision. La modelo, quien es una de las más reconocidas en el mercado anglo y europeo, tiene 12 años de carrera, de los cuales su única experiencia en los medios latinos fue en A Nuestra Belleza Latina y ahora en Mira Quien Baila. Eso parece haberle jugado en contra. Frente a la popularidad del DASA que obtuvo el 67% de los votos para quedarse, Dennis se tuvo que despedir con el 33% de la aceptación de la audiencia. Minutos después de su salida y de haber bailado uno de los temas de su película favorita, Edirti Densin, hablamos con la modelo plus sis quien nos aseguró que está feliz con la experiencia, con haber podido romper con aún más limitaciones al haber bailado tango, que la cargaran y hasta que se abriera de piernas en la pista. Dennis asegura que sueña es seguir en el mercado latino porque dice que, por primera vez, se siente completa, y que incluso hasta ya se imagina con su propio programa en Univision. A continuación mira lo que nos dijo Dennis Vidot, Loading the Player. ¡Suscríbete al canal!